¡Gracias! 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 El pecado y ven ahí son sin poder Nos perdón, yo encontré, Él me salvó Me transformó, y su amor inunda hoy todo mi ser Sobre una cruz vive Jesús, su sangre derramó Por este pobre pecador, a quien así salvo En la cruz, en la cruz, hoy mi vida le doy Asombrado estoy, asombrado estoy Cristo derramó, sangre que limpió Devoto va a Él, devoto va a Él Esperanza aquí, yo logré tener Merodías, merodías Él me rescató, Dios me perdonó Hoy me postró, hoy aquí En la cruz, en la cruz Yo mi vida le doy Asombrado estoy, asombrado estoy Cristo derramó, sangre que limpió Devoto va a Él, devoto va a Él Devoto va a Él, devoto va a Él Cristo 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 Señor 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 Señor